Cielo que inmenso te ves Te cruzan nubes y el sol Y Dios que no duerme está allí Oyendo mi voz en esta oración Y desde el cielo Dios en alto se sentó Se inclinó a oír mi voz ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Diez millones de estrellas Estrellas tan bellas Mostrando tu gloria mi Dios Diez mil voces que callan El cielo y la tierra A un solo clamor de tu voz Y desde el cielo Dios Escucha mi oración Se inclinó a oír mi voz ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? Humil pecador Cielo que inmenso te ves Muestras la gloria de Dios ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.